Buenas tardes, buenos días o buenos días. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien, es una cosa, me está matando esto de acá. Ok, bien. Ok, hoy quería particularmente, quería contestar a una pregunta en particular, y ya porque me pareció interesante el concepto de la pregunta, y además que es bastante largo para contestarlo en una respuesta, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a hacer una intervención para otro día, vamos a explicar, vamos a ver qué es lo que quería contarle. Bien, tengo una 8, 7650K, solo APU, últimamente lo que solo juego es SSGO, y he llegado a Aguirre 2 con 50 o 60 FPS. Noto la diferencia, no sé qué es Aguirre, no jugué a ese juego, por lo menos no he jugado a nivel competitivo, nunca he jugado a nivel competitivo, así no sé qué sería Aguirre, pero bueno. Supongo yo lo que me está diciendo acá es que estás jugando a competitivo o semi-competitivo, ¿no? Supongo, a torneos, supongo. Vamos a ver qué es Águila, Águila 2 en SSGO, pero supongo yo que es el enemigo competitivo, ¿no? Águila 2 en SSGO. Sí, aparentemente lo que estoy viendo particularmente es que es un rango, bien, es un rango de competitivo, o semi-competitivo, bueno, está a ver. Noto la diferencia cuando juego otros mapas más exigentes como Infierno, que últimamente me va a 460W, hasta el MIT. Y es muy importante y quería saber qué me conviene más. 1. Comprar una fuente de 500W y una tarjeta de video dedicada de R7-260X, lo más probable que un nuevo habilete por el orden de los cables. 2. Ahorrar y comprarme una PC completa con Ryzen 2400G y que me corra a 240W, baja resolución, que es a lo que yo juego. Solo quiero jugar SSGO y quizás otros juegos, pero solo voy a priorizar el SSGO. Bien, Ryzen 3400, ¿qué es decir? Realmente entre Ryzen 3400 y 2400 no hay mucha diferencia realmente. O sea, con el 2400 un poquito de overclock llegarías al rendimiento del 3400 básicamente. No sería mucha diferencia. Pero bueno, vamos a explicar, vamos a ver. El detalle con este video, con este comentario es que no me das mucha información acerca del resto de los componentes de la máquina. ¿Bien? Pero en principio lo que te van a estar diciendo es que tenés un procesador, es un A87650K, ¿bien? Que es un procesador que se puede ver bloquear, ¿bien? Y que a día de hoy yo estoy buscando aquí en Uruguay y no he encontrado a nadie que venda. Ni en Mercado Libre, ni en lugares de compra-venta, ni en nada. Nadie que tenga A77650K, ¿bien? Por lo tanto no tengo ni idea que, o sea, no puedo compararte cuánto vale ese procesador a día de hoy. Porque no hay referencia. Lo que yo recuerdo es que cuando salió ese procesador, particularmente valía unos 50 dólares o 100 dólares más que él, la versión no-cap. ¿Bien? O sea, que en su momento era un procesador que estaba el 7600K y estaba el 7650K, que era más caro. Y era exactamente el mismo procesador. La única diferencia que tenía era que este se podía ver bloquear. ¿Bien? Entonces yo supongo que si tú tenés, si en tu momento tú pagaste un poquito más por un procesador, solo por el hecho de que era ver clicable, ¿bien? Supongo que tenés una madre, supongo yo que tenés una madre, una A88 o una A78 y tenés ese procesador con un poco de overclock. ¿Bien? De momento lo que tú me estás diciendo es, supongo yo lo que te estás quedando un poco corto, seguramente, o te estás quedando un poco corta, no sé, se llama Kiro, no sé si es un hombre o una mujer. Perdón, disculpadme, pero no sé si es una mujer. Y la foto no me he hecho tampoco, mucho. Pero bueno, está. Esta persona lo que me dice es que se está quedando un poco corto en algunos mapas. ¿Bien? Mapa de infierno. Ok, el detalle es, seguramente lo que tú tengas un problema es en la gráfica, ¿bien? Por lo tanto, o sea, que el procesador puede dar más, pero en la gráfica no. ¿Bien? El detalle con... Claro, el detalle, tú me estás diciendo que no tenés una fuente... Si querés comprarte una fuente de 500W, es porque no tenés una fuente buena, supongo yo. Por lo tanto, mi opinión personal es que si la opción es entre comprarte una nueva computadora, que vas a utilizar nuevamente el APU, o sea, únicamente la gráfica dedicada al procesador, o sea, la gráfica entera del procesador, o actualizar la que ya tenés, yo soy de la idea de que actualices la que ya tenés. ¿Bien? ¿Por qué? Porque particularmente esos procesadores... Los APU no son tan... no tienen tan mal rendimiento. No son un rendimiento espectacular tampoco, pero no son tan malos, no es tan malo, ¿bien? Vamos a... lo vemos por acá. Yo estaba mirando este video de Jean Paul, bueno, no sé quién es Jean Paul, no lo conozco, pero bueno, este me decía... Está jugando una GT 1030 y, por ejemplo, está jugando CSGO a más de 120 FPS en algunos mapas, incluso más también, con un Core i5-2400, que sería esto, más o menos. Este procesador de aquí, ¿bien? Estamos hablando de un procesador que ya tiene su tiempo también. Es un procesador de año 2011 y este otro, ¿bien? Este otro del 7650 acá es un 2015. Y estoy viendo particularmente que el que tú tenés en cuanto a rendimiento bruto es prácticamente igual. No... a ver... Un poquito... En single core es un poco más bajo en single core, pero en general rendiría prácticamente lo mismo, ¿bien? En general rendiría prácticamente lo mismo, de hecho, por eso los dos tienen el mismo puntaje, básicamente, ¿bien? Entonces, podrías poner una gráfica así, como en este caso, con... En cuanto a qué gráfica, ¿por qué? No sé por qué tú querés una R7-260X, ¿bien? A ver, yo tengo un problema con la R7-260X y es el siguiente. Es una gráfica que, a día de hoy, tanto nueva que se puede conseguir todavía, o sea, con garantía, no son nuevas, serán reserificadas con garantía o cosas por el estilo, o usadas, son gráficas que valen más de lo que tendrían, ¿bien? O sea, están muy sobrevaluadas, ¿bien? O sea, porque son gráficas, las personas que le vendes una mano, la están vendiendo a un precio absurdo, la están vendiendo a 5.000, 6.000 pesos, ¿bien? Que es prácticamente lo que saldría a una gráfica como la 10.50 o cosas por el estilo. Porque es una gráfica que en sí mismo, en su momento, tenía un buen rendimiento, pero a día de hoy ya no tanto. Y en los vendedores que la están vendiendo nuevas también. Bien, las nuevas, yo he visto en Mercado Libre, gente vendiendo esa gráfica, la R7-260X por 250, 200 dólares, ¿bien? Lo cual para mí no tiene ningún sentido, porque es una gráfica que ya tiene su tiempo, es una gráfica que ya, a día de hoy, ya es de 3 generaciones para atrás. Estamos hablando de que actualmente estamos en la generación, tenemos la cuarta generación de GCN y estas, particularmente, son de primera generación de GCN. Estamos hablando de 3 generaciones para atrás. Entonces, a mí, para mí no tiene sentido que una gráfica como la R7-260 te la quieran vender a 150 o 200 dólares. No tiene sentido, ¿bien? Yo, si tú lo que me preguntás es la opción entre una gráfica dedicada o comprarte una máquina nueva, yo te diría irte por una gráfica dedicada. ¿Cuál es mi recomendación personal? 10.30 o R7-RX-550, ¿bien? Porque, básicamente, yo igualmente iría más que nada por la R5-550, porque la R5-550 en su momento era una gráfica que salió como para el programa competitivo, ¿bien? Cuando recién salió, había gente que te ponía en un grafiquito de cuando CSGO a unos 27 cuadros, 27 pp, y realmente podés jugar muy bien. O sea, es una gráfica que a día de hoy para CSGO podría rendir muy bien. Bien, más que nada teniendo en cuenta que CSGO es un juego que tiene un motor gráfico del año 2013. O sea, a ver, CSGO utiliza un motor que se llama Source, pero usa Source 2013. Es un motor gráfico que ya tiene 5 años a día de hoy. Entonces, no es un motor que pida que consuma muchos recursos tampoco, porque es un motor que ya tiene su tiempo, ¿bien? Cuando salga Source C2, que todavía no salió, seguramente puede haber un salto en lo que es la calidad gráfica y puede haber un cambio en el rendimiento. Pero de momento, que se sigue usando Source 2013, se sigue usando el Source Engine 2013, ese juego no tiene un consumo de recursos muy alto tampoco, ¿bien? Entonces una gráfica, como puede ser, o una 5.50, o una 10.30, o una 10.50, ¿por qué no? También podría rendirte muy bien. Entonces yo antes que irme por una R7-260, me iría por una 10.50, una 5.60, o en este caso una 5.50, con esas tres gráficas, ¿bien? Y con esas tres gráficas, con... a ver, las tres gráficas de nombre, ninguna llevaría un colector Molex extra, ¿bien? Yo pienso que más allá no, porque ya si le querés poner una 5.70, o no sé, una 10.60, por ejemplo, ese procesador te puede hacer un poco de cuyo botella, ¿bien? Entonces vas a estar desaprovechando la gráfica, básicamente, porque el rendimiento del procesador no va a dar, ¿bien? Pero yo te digo, una 10.50 de 2 GB, o una 10.50 Ti, por ejemplo, o una 5.50, una 5.60, por ejemplo, para mí cualquiera de esas tres gráficas, con ese procesador funcionaría muy bien, ¿bien? En mi caso, por ejemplo, yo voy a, para mi PC, seguramente me voy a comprar una 5.50, ¿bien? No acá, de hecho se la tengo que traer afuera, porque es una de 10.50, yo tengo, me quiero comprar para mí una de 5.50, un modelo muy raro, un modelo muy especial, muy particular, que tiene muy buen rendimiento, o tiene un rendimiento bastante bueno, comparado con las 10.50, con las otras, con las gráficas normales, pero acá en el nuevo año se consigue, ¿bien? Es un modelo chino, básicamente. Pero bueno, pero bueno, sí, de hecho era eso, ¿vale la pena? Para mí pienso que vale la pena, a ese procesador yo pienso que vale la pena ponerle una gráfica, se le puede poner una gráfica, incluso yo tuve un de 7.600, y ese 7.600 que yo tenía, soportaba, tenía, yo recuerdo en su momento, tenía una, lo probé con varias gráficas, y de hecho levantaba hasta varias gráficas de la época, ¿bien? No, es un, y si tú particularmente lo que crees es para CSGO, ¿bien? Si tú lo que crees para CSGO, ya te digo, cualquiera de esas gráficas te van a dar bien, en cuanto a lo del gabinete ya es una cuestión opcional, ¿no? Y lo de la fuente, yo te diría que la fuente no sería necesaria, al principio no sería necesaria, ¿bien? Ahora, siempre y cuanto, a ver, en el caso, en tu caso, tú tenés un procesador, yo te digo, es que si tú tenés un procesador 7650K, y tenés un poco de overclock, le vas a poder sacar un poco mejor rendimiento a ese procesador, ¿bien? Entonces es que tú no me decís que, eh, si está overclockado o no, pero igualmente ya te digo, este procesador, ese procesador, para gaming, para un gaming normalito, ¿bien? Para un gaming 1080p y ese tipo de cosas, está muy bien. Incluso es, es un, en cuanto a potencia bruta, es muy similar a un G5450, o un G5400, es decir, es, eh, es equiparable a un procesador actual, ¿bien? De cuatro hilos y dos núcleos, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver en potencia gráfica, en potencia bruta, básicamente, ¿bien? Entonces, más o menos, pues, mirar por ese lado, es como, entonces sería eso. Eh, si tú ya tenés una máquina, yo pienso que no vale la pena, cuando, teniendo un procesador, que, a ver, no es que tengas un procesador de un 75, que no se pueda actualizar, ¿bien? Que ya llegan los límites. Tenés un procesador relativamente bueno, y además, que el detalle es eso, es que, no tenés una gráfica. Si tú me decís, yo tengo una gráfica, y ya veo que con esta gráfica, no, no, tenés un procesador con una gráfica entera, entonces, yo pienso que vale la pena actualizarlo, ¿bien? Y, particularmente, las gráficas, yo te digo, son gráficas que, se pueden conseguir de segunda mano, o incluso nuevas, por un precio, un, cortito, básicamente. Tanto la 10, la 5-50, como la 10, eh, la 10-50, e incluso como la 5-60 también, ¿bien? Esas 4, esas 3 gráficas que yo te dije, valdrían la pena para jugar, puntualmente, para jugar CSGO, con cualquier de esas 3 gráficas te serviría, ¿bien? Espero haberte contestado todo, eh, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. ¡Gracias!